No me encanta conocerte y quisiera no aguantarte Y sale de mis entrañas todo el asco que me das Soy anarco independiente y sé que no te caigo bien Porque no te sigo el rollo, no estoy a tus pies Y te jode que no crea en Dios Que no adore tu bandera, que no sea fiel a tu selección Soy otra mente que no puedes controlar Si la libertad se extiende puede ser fatal Para tu piramidal esquema social Y te jode que no aumente mi crédito personal Y te jode que no compre tanto como los demás Porque será más difícil poderme manejar Cuanto menos carga el burro mejor puede caminar Y te jode que no siga la tradición Que no vengase por la iglesia que desprecie la comunión Que no me arrodille, que no pida perdón Que mi mente esté despierta y sea libre Aunque sea en mi interior Para ti es lo peor Para no hundirme en tu mierda Sé que tengo que brindar Solo mantenerme a flote es mi objetivo principal Ya sé que hablar de respeto es fácil en tu posición Mientras mi mirada mata tu sonrisa artificial De manipulador No me encanta conocerte Y quisiera no aguantarte Y sale de mis entrañas Solo el asco que me das Soy anarco independiente Y sé que no te cargo bien Porque no te sigo el rollo No estoy a tus pies Te jode que no siga la tradición Que no adore tu bandera Que desprecie la comunión Que no me arrodille Que no pida perdón Que mi mente esté despierta Puede ser fatal Para tu piramidal Esquema social ¡Grrrrr! Ha 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 ha!